El volante de Senciano, frente a la pelota va a quedar el Zapito Pereira, hacia por la Senciano, Pereira, Cominges La marca es de Advíncula, Cominges quiere pasar por ese lado, Cominges, la va a perder Cominges, sirve Návila, Crifor Seminario, balón fuera, lateral Advíncula para el lateral, la salida es con Ayr, a el Zapito Pereira Cominges, Advíncula, otra vez Cominges, Advíncula y Cominges, Advíncula y Cominges ¿Quién ganará? Había falta de Cominges, dijo Garay Por ese lado el flaco Cominges, a ver si lo enfrentas y lo encaras y lo pasas Te mira Advíncula y lo va a pasar Advíncula, iba abajo Cominges Hay una falta sobre Cominges, sobre el hombre del Sporting Cristal, cuando intentaba pasar este Este lateral derecho que tiene la gente del Sporting Cristal, que lo hizo Advíncula, así que la falta existe Es una falta y ya están los centrales del Sporting Cristal Irvin Ávila, ya pasó por derecha Advíncula, ya pasó por derecha Advíncula, la pelota es para él Atento, estaba Cristian Renzo, Cheput, Advíncula, mira metió segundo y pasó Se mira Advíncula, le ganó Cominges, Pereira Empezaban a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿se acuerda Ramón? A veces había hasta 4 partidos He jugado a tripletes Advíncula, ahí falta, ¿será tiro libre? Sí, sí, Brasito, Brasito es lo que señala Garay y le hace la discusión Advíncula Sí, ya te la dije Sí, sí, que la falta, sí señor La falta, en sí caso es a distancia Me imagino que es un pelotazo trabajado durante la semana Hay que ir con más decisión a buscar la pelota aérea Las salidas de Cristal, con aire La orden de Garay, buscaron con el primer palo Insiste nuevamente Cienciano Julio Rosarro y Julio García son los suplentes de la visita Casulo tiene 5 goles anotados en 50 partidos que ha jugado acá en el fútbol peruano Es Víctor Raez Y el segundo es Moisés Ibáñez, el de Oriente Aquí está Cristal ¡Dale, dale, dale! Ha tenido más continuidad en las convocatorias de Sergio Marcarián y Yoshimaru Yotu Que mira muy atento el partido, acompañado de Gonzalo Barreiro Advíncula por el centro, espera, Renzo Cheput, sigue Irving Ávila Advíncula para sacar el centro, centro, Advíncula La esquina Pasada en Ayacucho como tú lo marcabas, Gino Advíncula Ya pasó Advíncula, se viene Advíncula Se juega en terreno de Cienciano Irving Ávila, Advíncula Cerca está Casulo Carlos Lobatón Bosto, Comín, que se espera y esta casa ya lo que va a escribir por su finalera por izquierdo Sigue en Casas Advíncula Y la segunda variante ¿También? Bueno Eso ahí Advíncula Advíncula para sacar el centro, centro de Advíncula Desde abajo Castro Cristal en la próxima jornada, va a ser local nuevamente, va a recibir a José Galvez Llena última jornada de esta primera etapa de la Copa Movistar Tendrá que ir a jugar con Juan Aurich en Chiclayo Chón, da bien Teyair Observa Víncula Quien Tiene la pelota Ahora sí A correr Arranca Comínge Sigue Comínge Todavía hay gasolina La perdió Comínge Recuperó Nada Y después la contra otra mano a mano que tiene Castro Que termina ganando el arquero de Cienciano Sale rápido el arquero Se viene Cristal La tiene el Piqui Casulo Casimero ¿Ya pasó? No Ahí está Rimeros porque el flaco Delgado no lo deja Centro Al área Advíncula Mirá el charco que es el flaco Comínge Es el veloz El rápido Advíncula Es quien ya despeja Habilitado de Yair Y ahora ¡Oh! ¡Gárrense! Porque va de Yair al arco Te dije Este zurdo Tiene que meterse para adentro Termina enganchando No le pega con potencia Pero es rápido Muy buena contra Toda la inicia del hombre que trabaja por la banda derecha Luisa Víncola Una contra rapidísimo Y le pega el Juanjo Barros Yair Reyes A Víncola Toca Cristal Todo Cienciano Defiende Todo Cienciano Espera Carlos Lobato Lo va a buscar otra vez A Víncola Castro Para decir que esta historia sigue 3 a 0